¡Suscríbete! Vamos a entrar en materia de una vez porque es importante hablar de lo que está en juego para también escucharlos a todos y cada uno de ustedes. A 10 puntos vamos. La única que está inhabilitada para participar es Verónica Velasco. No la vemos. Seguimos esperando por el parte médico de la rodilla. De igual forma, Nate por el lado de los famosos. Y la lucha del día de hoy será... ¡Por el tablero del dinero! Nona, tablero del dinero, torneo de temporada. Fuiste, te cayó como un balde de boba fría que eras la suertuda. No sé qué tan mal la pasaste, no sé qué tan bien la pasaste, lo que sé es que estabas muy nerviosa. ¿Te ves otra vez como suertuda el día de hoy si ganan? No, para nada. ¿Por qué? Es mucho desgaste mental. En verdad te cansas más que en el juego. No me la esperaba ese día. Sí, no me fue tan mal, pero tengo ese radar negativo, entonces creo que no quiero pasar de nuevo. Bueno, fueron 15 mil dólares los que te llevaste. Tampoco estuvo tan mal. Yo me quería ir por los 30, pero mi equipo no quiso. Bueno, entonces eres arriesgada. Bien, ¿no? Muy bien. Con mala suerte, pero arriesgada. Sí. Del lado de los contendientes, mi querido Emanuel Jaques. Muy bien también. Hoy lucha por el tablero del dinero. ¿Quién no necesita dinero? ¿Quién no quiere dinero, Emanuel? Yo siempre lo he dicho. Esto es una batalla individual, pero también grupal. Creo que aquí lo más importante es llevarnos el dinero, porque eso es lo que nos va a cumplir los sueños allá afuera. Aquí todos venimos por un premio que es 200 mil dólares, pero solo uno se lo va a llevar. Y entre más dinero ganemos como equipo, más lo vamos a disfrutar allá afuera cuando salgamos. Y vamos por ese premio hoy, porque es uno de los últimos tableros de dinero que vamos a tener. Muy bien, Emanuel. Ok, chicos. Vamos a entrar en materia. Circuito. Mucho calor. Ya lo pueden notar. Algunos ya empiezan a sudar. No quiero imaginarme cuando ya arranquen a correr las pasadas que tengan que recorrer. Sonará el siluato. Van a pasar por debajo del primer túnel, colocando las pelotas en donde van. Van a llegar al otro túnel. Suben a la parte alta del circuito. Suben y bajen de túneles, retirando los banderines. Van a descender a la arena. Van a girar el carrusel hasta que el túnel rectangular se ponga en posición. Lo atraviesan y llegan a la zona de la puntería. En la zona de la puntería se van a topar primero con 12 cubos. Deben armarlos del 1 al 6. Es por un lado del 7 al 12 por el otro. Luego, con sacos de arena, deben derribar las torres. Primero la de la izquierda, después la de la derecha. Atención, porque si tumbando la torre de la izquierda cae, la de la derecha la deben rearmar. Una vez finalizado ese punto, deben colocar dos jabalinas dentro del barril. Atención también. Tendrán dos jabalinas en la primera zona de recarga. Si fallan, deben retroceder a buscar al menos dos más hasta que coloquen las dos en su lugar. La primera persona que lo consiga se queda con la victoria. El primer equipo que llegue a 10 puntos irá al tablero del dinero. Todos los que están acá van a participar. Ok. A 10 puntos vamos. Famosos contendientes, estrategias definidas. Éxitos para todos y cada uno de ustedes. ¿Y qué comienza el Hexatlón? ¡Un, dos, tres, famosos de la Fuego! Última lucha por el tablero del dinero de esta cuarta temporada. El que llega a 10 puntos irá a esa zona por los famosos Carlos Calvo, por los contendientes. Emanuel Jaques, primera batalla del día. Atletas del Hexatlón, ¿listos? ¡Un, dos, tres, dos, uno! ¡Carlos y Emanuel! Luchando el día de hoy por esta última visita al tablero del dinero buscando los 50 mil dólares. Es la última oportunidad que van a tener para acumular más dinero del que ya tienen acumulados. Y acá en Exatlón, Estados Unidos, superamos la barrera de los 300 mil dólares en efectivo. Tres partidos. Tirando los carruseles. Ya se ponen los túneles en posición. Llega Carlos a colocar los cubos en orden. Del uno al seis del lado izquierdo. Del siete al doce del lado derecho los dos. Van por lo propio. A buscar el resto de Emanuel. Ya tiene tres piezas en posición. Va por la tercera en este momento. Carlos, gimnasta colombiano. Ex pelotero dominicano Emanuel. Le queda la número seis a Carlos. Lista en posición. El seis ya está, está atrás de ti. Siete, ocho, nueve. Diez, once y doce. Están los dos a la par. Aparentemente Emanuel va a terminar primero o van a terminar a la par. Sí, señor. Carlos termina primero ligeramente. Está acomodando las dos torres. También lo está haciendo Emanuel. A lanzar los sacos. Primero la torre de la izquierda. Vamos, Carlitos. Ahí está. Ya cayó la de Carlos. Le queda uno a Carlos Calvo. Cayó. Cae una para Emanuel. A punta. Cayó la número doce. Le quedan seis piezas todavía a Carlos. Está bien, está bien, está bien. Emanuel con todo. Carlos también con todo. Le quedan dos a Emanuel. Una le queda a Carlos. Una a Emanuel. Ya Emanuel las colocó todas en la arena. También Carlos. Dos jabalinas en el barril. Está arriba. Para arriba. Carlos con la primera. Va por la segunda. Carlos lanza. Carlos Calvo con la victoria. Uno a cero los famosos en su tiempo. Uno cincuenta y ocho. Atletas de Alexandron, ¿listos? Tres, dos, uno. Enter San Borico, el mexicano. Están empujando la pelota, colocándola en la base. ¡Cinco! ¡Cincuenta mil dólares! Están en juego en el mejor de los casos. Esa es la lucha que van a tener en el tablero. Donde la suerte, por supuesto, los debe acompañar eligiendo las estrellas adecuadas. El dinero que se lleven se lo van a repartir de inmediato. Y tomando en cuenta que esta es la última batalla. Querrán asistir por última vez al tablero. Ya están colocando los cubos en posición. Seis para cada uno. Toma los otros seis. De una vez Fernando Lozada. El ocho le quedó debajo de la mesa. Le está diciendo Denny a Elías. Ahí está Fernando. Coloca el uno, coloca el dos. También está haciendo lo mismo. El Tarzán Borico buscando el tres y el siete. En la zona de inicio. Cuatro, cinco. Le queda un solo cubo. Listo el seis. Manda el siete en adelante ahora. Ya está lista la torre para Elías. Buscando el ocho que está debajo de la mesa. Nueve para Fer. Queda diez, once y doce. A Lozada. Todos los cubos tienen que estar parejos los de Fernando. Atención con el nueve que no está colocado de forma pareja. Ya lo acomoda Fernando. Ahí está Fernando Lozada. Listo, va. Elías tirado. Lanza. Elías cae el seis. Fer. Buen tiro para Lozada. Se tampanéan las torres. Ya se vino la primera torre completa. Va por la segunda. Cayeron cinco cubos. Les queda uno. Siete. Ya cayó. Ahora colocar dos cabalinas. Fernando. Elías se quedó tranqueado ahí. Primera para Fernando Lozada. Va por la segunda lanza. Fer. Fernando Lozada con el tres a cero. Para los famosos su tiempo. Uno cincuenta y nueve. Atletas del Hexatron, ¿listos? ¡Cierro! Tres, dos, uno. Hace rato caía la lluvia torrencial. Ahora se asoma el sol. Así se viven las cosas acá en las arenas de Hexatron, Estados Unidos. Es una montaña rusa. Es impredecible lo que podamos ver. No solo a nivel climático, sino también en las pistas. Y Saibira, líder en porcentajes de victorias de la competencia. Fernando. ¡Cierro! Porque ha tenido un resurgir luego de ese torneo de temporadas. El torneo de temporadas en donde se coronó campeón junto a Nona. Ya van a colocar los cubos en posición. Ahí lleva Salud. Ahí está Lozada llevando seis. Todos en posición para ambos. Uno, tres. Muy buen tiro de jabalina para Fernando Lozada. Se ha dado bien. Recuerden que Fernando debe acomodar los cubos bien en la base. Ya los está acomodando Fernando. Isaí, seis en posición. Muy buen ritmo para Isaí. Queda diez, once y doce. Lozada. Le quedan dos. Todo listo para Isaí. Lanza. Menos tiros. Le queda uno a Isaí. Ahí está. Todo listo para Isaí. La primera torre va por la segunda. El espartano. Todos cayeron. Hora de la jabalina. Isaí Vidal lanza. Vaya. Fernando. También le queda uno solo a Fernando Lozada. Ahí está Isaí tomando dos jabalinas más. Apunta. Ahí está adentro. Se salió para Isaí Vidal. Va Fernando con su oportunidad. Lanza a Fernando. Se fue de lejos. Una para Isaí. Dos para Isaí Vidal. Victoria para el espartano. Segundo punto para los contendientes. Tres a dos. Su tiempo. Uno cincuenta y dos el más rápido. Cerraremos la tercera ronda de emparejamiento. Siete a cuatro ganan los famosos. Yamilete Peña por la famosa. Su rival. Claudia Martínez. Una pasada para Yami. Una victoria. Dos pasadas para Claudia. Una victoria. Una derrota. Atletas del Hexatron. ¿Listos? Venga. Tres. Dos. Uno. Ya estamos en la recta final de este circuito. Digo recta final. En el caso de los famosos le quedan tres puntos para quedarse con la victoria e ir al tablero del dinero. Yami buscando el segundo punto del día para ella. Yami. A ascender por el último túnel en lo más alto del circuito. Retirando los banderines Claudia. Le queda un banderín a Claudia. Ya llega el carrusel Yami. Un gira a la gimnasta olímpica dominicana de Nueva York. Líder en porcentaje de victorias. Una de las líderes junto a Nana Adelaza famosas. Muévete rapidito. Muévete rapidito. Ya están acomodando los cubos. Recuerden una zona doble de puntería. Primero colocar los cubos en posición. Derribarlos con sacos. Y finalmente colocar dos cabalinas en el barril. El uno al salar es la mesa. El dos. Ahí el tres. Llegan las dos claveas. Sufre un poquitico con los cubos. Mientras tanto Yamilet ya está avanzando. Coloca el uno. El cuatro está más atrás a tu derecha. Tres. El dos al lado. Acá. Quedan tres a Yamilet. El cinco está atrás de la mesa. El cinco está atrás. Cuatro, cinco y seis. Coloca el siete. Yami. Cuatro. Ese es el nueve. Para Claudia. A tu derecha. Seis. El cinco. A tu derecha. A tu derecha. Seis. Para Yamilet. Allá, allá. A tu derecha. Siete, ocho, nueve. Claudia están dando instrucciones. Isaí, Elías, Emanuel, Denny. Debe ponerlo al revés. Claudia. La estatura de ambas las perjudica un poquitico para colocar los últimos cubos. Pero ya todos están listos para Yamilet Peña. A Claudia le quedan todavía tres. Va, Yami. Lanza. Apuntando a los de arriba. Para ver si caen todos. Le queda uno solo. De la primera torre. Todo listo para Claudia. Va a lanzar la avispa. Su primer saco. Venga, con furia. Lanza. Buen tiro. Cayeron seis. O cinco más bien. Ahí está buscando tumbar el sexto. Las dos están con el mismo cubo. Los dos cayeron a la vez. Yami. Le queda el siete. Lanza Yamilet. Listo. Le tocan las cabalinas ahora a la famosa. Podría ser el ocho a cuatro. Vaya, Yamilet. Claudia ajusta el tiro. Busca, busca, busca. Nada para Yami. Debe retroceder a buscar las cabalinas. Esto lo puede aprovechar Claudia Martínez. La mexicana cae. Los tres cubos, sí, señor. Ahí están abajo. Yami. Una adentro para Yamilet. Va por la segunda Yamilet Peña. Se prepara. Falla. Claudia ya tumbó todos los cubos. Atención con Claudia Martínez. Falla. Yami lo tiene. Lanzó. Yamilet Peña. Otra victoria para ella. La octava para los famosos. Ocho a cuatro su tiempo. Dos cincuenta. Seguimos en esta lucha por el tablero del dinero. Ocho a siete. Están arriba los famosos. Atención con esta reacción que han tenido los contendientes en las últimas carreras. Nona González. Por el equipo rojo y su rival será la bala de Nicayú. Atletas el exatronistas. Tres, dos, uno. Otra batalla entre la bala y Nona. Recuerden que el diferencial de puntos que tenga el equipo ganador valdrá en el tablero del dinero. Cada punto de diferencia será una estrella revelada. Una estrella verde, claro está. Los famosos todavía con la posibilidad de llevarse la victoria 10 a 7 y de tener tres estrellas verdes reveladas. Lo que les garantizaría amarrar al menos 7.500 dólares. Vete, 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 vete. Los contendientes solo tienen la oportunidad de tener dos estrellas verdes reveladas y suman tres victorias consecutivas. Eso. Colocando los cubos. Eso. El tres está atrás. El uno está cerca a ti. Ya Denny tiene todos ahí. Va a empezar a armarlos del uno al seis en la primera fila. Hasta atrás, hasta atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y el cinco está a tu izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Y el seis en frente de la meta. Cinco y seis, Nona. Va por el siete. El siete a la derecha. Denny ya pone el cinco, nena. Y el seis a la derecha, bien. El uno, tres a la uno. Ahí está la fila. Lista para Denny. Alondra buscando la segunda torre. Denny cayó. Eso, Denny, venga. Atención con Alondra. Todo listo para Denny. Nona tiene que acomodar algunos números de la torre. El cuatro y el siete los tiene que acomodar Alondra. Va, Denny. Ahí está la bala, lanza. Todo listo para Alondra González. Venga, Denny, tú puedes. Pégale más abajo. De acá en dos. Denny, le quedan cuatro. Atención. Se vienen tres. Le queda uno a Denny cayó. Va Alondra González. Denny, le queda el siete. Va Nona, lanza. Eso. Otro tiro para Alondra. No tiene lo suficiente fuerza como para que caiga esa segunda torre. Va Denny cayó. Respira profundo. Lanza Denny. Ahí está, cayó el siete. Nona. Lanza la bala. Delgado. Todos los cubos están abajo. Para Nona. Lanza Nona. Primero adentro. No entró y salió. Va a inclinación, Denny. Va por otro tiro. Alondra González. También se fue. Lejos. Falla Denny cayó. Tú piéntelo, no te preocupes. Falla otra vez la bala. Alondra. Un poquito más. Está faltando un poquitico más de fuerza. Le dice Yamile. Nona lanza. Uno adentro para Nona. Falla Denny cayó. Nona lo tiene. Podría ser el noveno punto para los famosos. Uno para Denny cayó. Alondra lanza. Alondra González. Victoria para los famosos. Nueve a siete. Está en a una. De ir al tablero del dinero. El tiempo para la mexicana. Tres minutos exactos. Match point nuevamente para los famosos. Esta vez todo está en manos de Yamilete. Peña. Dos pasadas. Dos victorias. Denny cayó. Con la responsabilidad de poner esto nueve a nueve. Y que todos se deciden en un duelo de relevos. Atletas el exatron listas. Tres. Dos. Uno. Una de las victorias de Yamilete. Fue precisamente frente a la bala. A ver si consigue la segunda. Denny cayó. Sabe que tiene en sus manos el poder. De que su equipo vaya a un duelo de relevos. Un duelo de relevos en donde ha puesto. Aquí Zayi Vidal será responsable. Y está bien. ¡Bala! 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 Piensa todo lo que haces, Yamilete. Vete con la rueda. Vete con ella. Vete con ella. Vuelve. Tres. Dos. Ya cayó la bandera azul. Va a caer la bandera roja en cualquier momento. Se queda un poco atrás, Yamilete. Ya están en las zonas de los cubos las dos. A rimarlos. A colocarlos. Vamos, Yamilete. Esto no concluirá aquí. El equipo que gane irá al tablero del dinero. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo, le dice Alejandra a Yamilete. Uno, dos, tres. Ahí están moviendo los cubos. Es uno y dos juntos. Recuerden que por el lado de los contendientes solo Claudia y Deni están habilitadas para competir. Verónica Velasco lesionada. Esperamos por el retorno de... Y cuatro a tu derecha. Atrás. Atrás a tu derecha. Naomi Urbano. Atrás. Atrás. Del lado de los contendientes también esperamos por el retorno de Chubia Almada. Y seis está atrás. Por los famosos neighbor halter de baja por lesión. El seis está en la esquina de allá atrás. Y estas semanas, estos días van a ser decisivos de cara al futuro de todos los que están al margen en la competencia porque quedan dos semanas y días. Deni colocando el sexto. Va a colocar el cubo número 12. Atención con Deni Cayu. Ya tiene las dos torres armadas. Yamilete. Le queda las 10, 11 y 12. Apunta la bala. Ya caen. Ahí está Deni. Otro lanzamiento más. Le queda el uno. Falla. Va Yamilete Peña. Cada tiro que valga, Yamilete. Determinación. Que cuente. Le están diciendo a Yamilete. Lanza. Caen. Ya cayeron todas las de la primera fila para ambas. Yamilete Peña. Lista Yamilete. Le quedan las dos jabalinas en el barril. La bala. Lanza. Atención con este final. Deni Cayu. Falla. Lanza Deni. Nada. Va Yamilete Peña por otro intento. Yami. Vuela la jabalina. Primera no. No entró en el barril. Más parábola. Ese es. Ahora sí entra una para cada una. Atención Deni Cayu. Con este final. Lanza la bala. Falla. Lo tiene Yamilete Peña. Podría ser decisivo. Falla Yami. Un tiro más para las dos. Yamilete. ¡Yamilete! Victoria para Yamilete Peña. Victoria para los famosos que tendrán su última visita al tablero del dinero. Su tiempo. Dos veintiocho. Y ya nos vamos a lo más alto del río Chabón para ver si los famosos suman cincuenta mil dólares más. ¡Ah! Buen ritmo. Buen ritmo. Yamilete Peña. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Ya, vete! ¡Yamilé! ¡Victoria para Yamilé Peña! ¡Victoria para los famosos! Y aquí estamos en el tablero del dinero, la última vez que nos vean en el tablero del dinero en esta cuarta temporada. Los famosos ganaron 10 a 8 hace instantes, por lo que significa que van a tener dos estrellas verdes reveladas en las dos primeras columnas. La pregunta del millón, ¿suertudo o suertuda? ¡Suertudo! ¿Suertudo de quién se trata? No hay muchas opciones. Bueno, no hay mayores opciones porque solo están Carlos y Fernando, entonces vente Fer. Espera, espera. En Colombia hay un dicho que se dice, la patadita de la buena suerte. Eso, eso, va. Muy bien, venga. A ver, Fergie, van a tener dos estrellas verdes reveladas. Como saben, el objetivo son los 50 mil dólares. En cada columna hay tres estrellas verdes, una roja. Conforme saquen verdes pueden avanzar. Si sacan la roja significará un strike. Tendrán que tomar una decisión cuando tengan dos strikes. La decisión puede ser retirarse con lo que tienen o arriesgarse por buscar más. Si se ponchan, se van a llevar la mitad de lo que tienen acumulado. Reglas claras, lo sabemos. Te lo pregunto, Fernando. ¿Todo está claro? Sí. Ok. Me pongo muy nervioso. ¡Vamos, Fer! ¡Venga, Fergie! ¿Iniciamos ya? Venga, venga, venga. Cierro, cierro. Tablero del dinero. Como el marcador fue de 10 a 8, muéstrame las primeras dos estrellas verdes de las primeras dos columnas. Beso, beso. Última columna del tablero del dinero en esta cuarta temporada. Una estrella verde más y van a sumar 50 mil dólares. Se ponchan y se van a llevar solo 15 mil. Uno, dos, tres o cuatro. ¿Tú qué sientes? Estoy entre uno o dos. O tres o cuatro. No, yo siento uno o dos. Uno o dos. Dale al uno, dale al uno. Vamos, vamos por el uno, sí. Vamos por el uno. Eso es lo que Dios quiera. Número uno. Ojalá Dios quiera los 50 mil. Número uno. Ok. Tablero del dinero. Por 50 mil dólares. La primera estrella que eligieron fue la número dos. La última estrella que están eligiendo es la número uno. ¿Qué hay detrás del uno? ¿Qué hay detrás del dinero? 50 mil dólares el señor de los famosos. Así la celebran. Y ustedes en casa siguen con Telemundo a continuación. Todo por mi hija. ¡Ven la bomba! 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 ¡Ven! No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Exatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Ven la bomba! ¡Ven la bomba!